Hoy, gracias al licenciado José Eduardo Calzado Virosa, se ha consolidado el rescate del huerto, del atrio de la misión y la restauración de la pintura mural en la sacristía, pues habían sido descuidados a lo largo de nuestros años. Si ustedes ven la pantalla, ahí está el rescate del huerto, del atrio de la misión. Sin duda, este rescate y recuperación no es una obra más a las estadísticas. Esto va más allá que eso. Es resultado de una serie de políticas públicas vinculadas a conservar, fortalecer y difundir la identidad queretana y de la sierra gorda, siendo la misión un testigo clave de nuestra historia y clave para el futuro de Jalpan, dado que es un lugar neurático de nuestra gente y visitantes. Señor Gobernador, agradezco una vez más su visita a Jalpan. Usted es un ejemplo a seguir. Su capacidad para gobernar es una prueba difícil de superar. Mi reconocimiento y gratitud, pero sobre todo, festejo su amor y cuidado a la tierra, que lo vio nacer. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Gracias. Esta administración del Gobierno del Estado ha cumplido con creces con su compromiso de conservar el patrimonio cultural edificado de todo el Estado. Se han ejecutado 147 obras y acciones con una aplicación de 343 millones de pesos, casi tres veces de lo aplicado en cualquiera de las administraciones anteriores. Señoras y señores, es oportuno reconocer que el Gobernador ha trabajado no solamente en traer progreso a las habitantes de la sierra gorda, sino que además de una mejor calidad de vida, se promueven estas acciones que elevan la calidad cultural de las personas y con ello, la superación del ser humano en su concepto universal. Una acción más que viene a consolidar a Querétaro como el mejor Estado de México. Muchas gracias. Gracias a todos los que hicieron posible este rescate. Al señor Gobernador, licenciado José Calzada Roderosa. A la Secretaría de Oblas Públicas del Estado, en su representante, el ingeniero, Biodésimo Salgado. Al Departamento de Sitios y Monumentos, en su titular, doctor Jaime Font. Gracias al grupo talentoso de los incansables artistas, los generosos trabajadores que tenazmente y con sus manos descubrió en el tesoro de la fe. Gracias a todos los católicos del pasado que nos dejaron este legado que hoy nos llena de alegría y nos da presencia ante el mundo en el terreno de la cultura. Mira, sirva este esfuerzo de comunión para que el hombre de hoy aprenda a mirar al cielo, a los valores espirituales que tan honda huella quedó plasmada en esta sacristía. Que el buen Dios, creador del arte, la belleza, siga inspirando a todos los artistas para plasmar la belleza de la palabra de Dios y su más amplia inspiración en obras como las que hoy contemplamos ante nuestros ojos. Que Dios los bendiga a todos. Decirles que los queretanos somos muy afortunados por contar con estas cinco extraordinarias misiones que fincó un gran hombre, un hombre universal. Fracunípero Serra, un hombre que llegó a mediados del siglo XVIII, acompañado por ocho personas más. Y que a través de la fe, a través de la palabra de Dios, fincaron en esta zona tan importante de Querétaro y de México y de California, fincaron grandes lugares que al final del camino se acabaron convirtiendo en grandes lugares de la fe en nuestro país. Yo quiero reconocer a todos los que han participado en el rescate de estos importantes monumentos. Decirles que los queretanos somos muy afortunados de tener estas cinco grandes prisiones que hoy le dan de una manera especial esta personalidad a nuestra entidad. Pasamos del Querétaro próspero, del Querétaro progresista, de Querétaro por Regidora y el Marqués, la zona conurbada, el semidesierto y la Sierra Queretana que tiene su propia identidad y que miles y miles de personas vienen cada año a visitar. Por eso, en el gobierno de Querétaro nos esperamos en que nuestros sitios y monumentos arquitectónicos se conserven bien para compartírselos al mundo. Son referencia mundial de la cultura universal y del esfuerzo de los hombres. Sean estas palabras, amigas y amigos, para agradecerles su atenta presencia y para recordarles que el mantener estos importantes sitios históricos, arquitectónicos de nuestra identidad es tarea de todos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! En 1813 fue llevada a la prisión, nuestra gran corregidora sin ninguna distinción. Se la llevan prisionera, nadie sabe a dónde irá, no es delito, no es delito defender la libertad.